Mañana, cuando estaba por entrar al canal, noté que en la cuadra habían varias bolsas de basura. Entonces, le estaba preguntando a Jonathan si él también las había visto ayer por la tarde cuando salió a grabar. Hola, Rodrigo. Me comentó Jonathan que estabas preocupado por las bolsas de basura que están en la calle del estudio. Sí, ¿tú sabes algo al respecto? Yo también las vi y estuve conversando con las productoras. A ellas, un vecino les había comentado que no sabían qué hacer para que dejen de botar basura en esa zona. Que ya habían tenido hasta conflictos entre vecinos, porque hasta que viene el camión recolector a llevársela pasan varios días. Uy, pero eso es muy peligroso. Así es, Rodrigo. Por eso es muy importante colocar la basura en su lugar. Así evitamos afectar la salud de otras personas. Además, debemos intentar reciclar. Así reducimos la cantidad de basura que producimos. ¿Cómo creen que podemos aportar a resolver este problema? Bueno, quizás si llamas a la profesora, nos puede orientar sobre lo que podemos hacer. ¡Buena idea! Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, profesora Gloria Rugel. Le cuento. Hoy se ha presentado una situación. Resulta que aquí, en una calle junto al canal, botan basura. Y estamos preocupados por los problemas de salud que esto puede generar. Ya veo, Rodrigo. Debido al aumento de la población y a las acciones para generar crecimiento económico, se ha incrementado la explotación de los recursos naturales, lo cual ha ocasionado un impacto negativo en el ambiente. He visto en las noticias cómo se ha formado una isla de plástico en el océano Pacífico. Y esa contaminación nos afecta a todos. ¿Qué les parece si dedicamos el programa de hoy a hablar de esa problemática? Podemos crear algún material con todo lo que aprendamos e incluirlo en nuestro fanzine para generar conciencia. En primer lugar, comencemos con el término ambiente. ¿Qué te viene a la mente? Pienso que es todo lo que nos rodea, la naturaleza, pero también las ciudades. El ambiente es el conjunto de condiciones naturales y culturales. Es decir, también todo lo construido por los seres humanos que afecta el desarrollo de las sociedades. Estas condiciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales para las personas. Si son perjudiciales, se dice que estamos ante problemas socioambientales. ¿Esos problemas pueden poner en peligro la vida humana, a los animales y a las plantas? Así es. Veamos cuáles son estos problemas según su causa. Las actividades del hombre afectan la naturaleza y generan una amenaza al medio ambiente. Por ejemplo, la deforestación que genera la degradación del suelo o la minería que puede destruir la corteza terrestre. Entonces, es extremadamente importante aprender y reflexionar sobre cómo las acciones humanas al afectar el medio ambiente pueden generar, a su vez, peligros para los seres humanos. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas ambientales, profesora? Uno, el aumento de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera. Estos gases están ocasionando el aumento de la temperatura del planeta. Esto, a su vez, causa que los nevados, la mayor fuente de agua dulce del planeta, se derritan de manera definitiva. Se genera aumento del nivel de agua de los mares e inundaciones en diversos lugares. Dos, el deterioro de la calidad de las aguas continentales y marinas por diversos desechos de la actividad humana. Esto afecta la vida de todas las especies marinas, quienes a veces confunden los desechos plásticos que hay en el mar con alimento y se envenenan. Asimismo, esto causa que los recursos pesqueros desaparezcan o se reduzcan. En el Perú, falta un tratamiento de aguas hervidas que filtre mejor nuestros desechos del agua que devolvemos al océano. Y además, los cauces de los ríos por donde transcurre esa agua no están adecuadamente conservados. Y cuidado, con lo que aumenta la cantidad de contaminación que estamos provocando. Tres, la disminución de las especies animales y vegetales en los continentes. Es un problema que afecta a todo el mundo, pues el aumento de las zonas urbanas disminuye los hábitats de las especies animales y vegetales. Cuatro, la desertificación. Ocurre tanto por procesos naturales como las sequías, como por procesos vinculados a la producción, como la minería, la tala o inclusive la agricultura. Cinco, la pérdida de la capacidad productiva de los suelos. Debido a las prácticas ligadas a la agricultura intensiva. En el Perú, es muy preocupante porque representa escasez de suelos aptos para la agricultura. Seis, el aumento de la producción de residuos tóxicos. En nuestro país, todavía está por intensificarse una política de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. Lo que les contaba al inicio del programa es un ejemplo de este problema, ¿no? Sí, Rodrigo. Finalmente está el siete, el deterioro de las condiciones ambientales en las ciudades. Esto sucede, por ejemplo, por el aumento del transporte automotriz, el cual produce más dióxido de carbono en lugar de usar transportes no contaminantes como la bicicleta. Estamos malogrando nuestra casa. Además, el planeta no nos pertenece solo a nosotros, sino que lo compartimos con otros seres vivos que tienen que vivir con las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que hacer algo ya. Así es, Rodrigo. Veamos juntos un fragmento del siguiente video del canal IP. El cambio climático ha existido siempre en la historia de la humanidad a raíz de diferentes causas. Sin embargo, en el tiempo contemporáneo, el principal motivo por el cual estamos enfrentando el cambio climático se deben a las actividades antropogénicas. Es decir, a las actividades generadas por el ser humano. Entonces, las concentraciones específicamente de CO2 en la atmósfera se han disparado desde el inicio de la revolución industrial hasta los tiempos contemporáneos. Eso sí lo vemos a nivel global. ¿Y en Perú? Si cambiamos la escala y vemos a nivel nacional, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el Perú, también podemos encontrar otras causas que nos exponen a la contaminación. Entre ellas, por ejemplo, la contaminación por residuos sólidos o la contaminación por la basura. En el Perú, especialmente en Lima, que es la ciudad que emite cerca del 50% de todos los residuos sólidos de este país, menos de la mitad de municipios tienen planes adecuados de gestión de los residuos sólidos. Y mucha de la basura que generamos todos nosotros todos los días no termina en un relleno sanitario, sino en un botadero. Y esto genera una serie de consecuencias negativas para la salud. ¿Y qué tanto influye el tráfico? Muchísimo. Hace poco ha salido una ley que justamente promueve la renovación del parque automotor. Ese tipo de iniciativas son necesarias en una ciudad como Lima, conocida porque es una de las principales ciudades con mayor contaminación del aire en Latinoamérica. El 90% de muertes relacionadas a la contaminación del aire se da en A. Países con ingresos altos B. Países con ingresos bajos y medianos C. No hay distinción entre países La respuesta correcta es la B. Según la OMS, el 90% de muertes relacionadas a la contaminación del aire se da en países con ingresos bajos y medianos. Esta cifra es aún más terrible si tenemos en cuenta que los países que menos contaminan son los que menos recursos tienen. Por el contrario, las mayores catástrofes ecológicas suelen estar relacionadas a empresas u organizaciones con mucho poder adquisitivo. En Brasil, en el estado de Minas Gerais, se rompieron dos represas con desechos producidos por la extracción del hierro. Esto dejó sin casa a muchas familias y contaminó el río 12, que abastecía ciudades cercanas. Según los expertos, recién dentro de 100 años, este río estará libre totalmente de desechos tóxicos. Los problemas socioambientales atentan directamente contra nuestra salud, además de generar enfrentamientos entre las personas. Como en el caso que les conté, hay personas que botan sus desechos sin preocuparse en dónde van a terminar, sin pensar en la salud de quienes transitan o viven en esta zona. Este problema socioambiental se observa en muchas ciudades del país y también de otros países. ¿A qué creen que se deba? Creo que son varios factores. Tenemos muchas alternativas para reducir nuestra huella de carbono. ¿Huella de carbono? Es un indicador ambiental que pretende reflejar nuestro aporte directo o indirecto al calentamiento global. ¿Calentamiento global? El aumento de la temperatura a nivel global. La causa de que se estén derritiendo los glaciares. Entonces, todos debemos de procurar reducir nuestra huella de carbono. Así es. Y tenemos varias alternativas a nuestro alcance. Por ejemplo, separar la basura para reciclar los plásticos, vidrios y metales. Algunas municipalidades están comenzando a incentivar planes para el reciclaje. Sin embargo, todas y todos deberíamos organizarnos para exigir que se realice en nuestro distrito y participar activamente. Además, debemos evitar plásticos de un solo uso, como el uso de empaques descartables. Cargar una bolsa de tela para hacer compras, por ejemplo. Entiendo. Como se mencionó en el programa pasado, usar mascarillas de tela y evitar los envases descartables. Claro que sí. Y en caso tengamos que utilizarlos, tener mucho cuidado sobre dónde y cómo las desechamos. No podemos tirarlas en la calle. Primero, porque son agentes contaminantes que pueden contener el COVID-19. Y segundo, porque no debemos arrojar ningún tipo de desechos a las calles. Es similar a la gente que en verano acude a las playas y dejan basura enterrada en la arena o entre las piedras. O a las personas que dejan sus bolsas de basura en las esquinas de las avenidas o aquí afuera. La playa es pública. Así como todos tienen derecho a gozar de ellas, asimismo las personas tienen el deber de cuidar el orden y la limpieza. No es más limpio el que limpia, sino el que menos ensucia. Por supuesto. Además, si no vemos un tacho cerca, pues guardamos nuestra basura hasta encontrar uno. Si no nos gusta encontrar un sitio sucio, entonces empecemos por no ensuciar. Esa es la idea. Respetar a los demás como quisieras que te respeten a ti. Sobre todo a los espacios públicos que compartimos con el resto de los habitantes de nuestra localidad. Con estas reflexiones vamos a una breve pausa. Y volvemos para seguir aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente. No se vayan que ya volvemos. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria. Hoy, en el área de ciencias sociales, estamos aprendiendo sobre los problemas socioambientales y los conflictos que ocasionan en nuestra convivencia comunitaria. Profesora, hemos conversado acerca de algunos problemas que tenemos en la ciudad. Pero, ¿cuáles son los problemas socioambientales en las zonas rurales? En algunas zonas rurales donde se desarrolla la actividad minera, por ejemplo, se observa la contaminación producida por relaves. ¿Rela qué? Los relaves son los desechos de la actividad minera, los cuales suelen ir a nuestros ríos. Como se imaginarán, esto ocasiona el envenenamiento de las especies que habitan los ríos, así como las enfermedades a las personas que consumen estos animales o que usan el agua para tomar o asearse. Si bien es cierto que existe una minería responsable con políticas para preservar el ambiente, también hay algunas empresas que no cumplen las normas y por ende generan graves daños en las localidades donde funcionan. Entonces, es muy importante que cada vez que existan estos casos, acudamos a las autoridades para que traten de intervenir frente a las malas prácticas que tengan aquellas empresas que perjudiquen a las personas y al medio ambiente. Cuando las comunidades ven afectados sus derechos, el problema ambiental se convierte en un problema socioambiental. Algunas personas no comprenden el porqué de estas denuncias o protestas, pero basta con hacer un pequeño ejercicio de empatía. Creo que nadie estaría tranquilo con algo así, profesora. Entonces, ¿la minería no es buena? Esa no es una respuesta simple. En nuestro país, la minería es una de las principales actividades económicas. Así que a nivel país es bastante positiva porque aporta a nuestro crecimiento económico. Sin embargo, debemos pensar en aquellas comunidades a las que el proyecto minero podría afectar directamente y hacer todo lo posible para asegurar condiciones seguras para esa actividad. Esto me hace pensar también en los derrames de petróleo que hubo en la Amazonía en estos últimos años. Todas las actividades extractivas suelen conllevar grandes riesgos para nuestro ambiente y las diversas comunidades que los habitan, aún sin proponérselo. Si deben de realizarse, deben ser con los más altos estándares y tomando todas las precauciones del caso. Aquí el Estado tiene un rol central como supervisor y regulador de ello. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues podemos apoyar generando conciencia en nuestros familiares y amigos sobre el tema. Apoyar junto con nuestros padres, madres o tutores las acciones pacíficas que tengan como fin el cuidado del ambiente. El Ministerio del Ambiente es la entidad del Estado encargada de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. La puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera descentralizada y articulada con las organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil. En el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que está adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales. Si nada, podemos hacer nuestras denuncias a denuncias arroba o efa punto gov punto pe. Profesora, ¿y qué pasa con las zonas que resultan contaminadas? Bueno, el Ministerio del Ambiente ha denominado sitio contaminado a aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad humana. En concentraciones, tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores, represente un riesgo a la salud humana y el ambiente. Minan. Existen algunos procedimientos para recuperar sitios contaminados. Sin embargo, son procesos largos y muy costosos. Por lo cual, lo mejor es involucrarnos en la misión de evitar que estos sitios contaminados aumenten. Es tarea de todas y todos. Así es, todavía estamos a tiempo. Por eso es muy importante que ustedes comiencen desde hoy a cuidar el medio ambiente. Tienes razón. Todo suma. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos puede parecer que no ocasionarán una gran diferencia. Sin embargo, si cada niña, niño y adolescente las realiza y promueven sus hogares, estos cambios se van transformando en grandes acciones. Y si vemos que nuestras familias están realizando acciones que atentan contra el medio ambiente, lo mejor es informarles, pues puede que lo estén haciendo por desconocimiento. Creo que todos queremos lo mejor para nosotros y para las personas que nos rodean. Así que si les informamos, estoy segura que se unirán a nosotros a realizar acciones que protejan el medio ambiente desde nuestros hogares. Profesora, ya hemos mencionado algunas, pero para que quede muy, muy claro y nuestras amigas y amigos puedan tomar nota, ¿cuáles son esas acciones que podemos realizar para cuidar el medio ambiente desde casa? Tenemos que poner en práctica las cinco R. ¿Con R de Rodrigo, profesora? No, son las R de reduce, reutiliza, recicla, repara y rechaza. Veamos. Lo primero es reducir las compras, adquirir solo lo necesario para la vida. Así contribuimos a evitar la depredación excesiva de recursos naturales, que son los insumos para muchos productos como la ropa, zapatos, la tecnología, entre otros. Asimismo, de esa forma, como vimos la semana anterior, también se evita gastar de más. Lo segundo es reutilizar, dar mayor utilidad a las cosas, por ejemplo, que un hermano menor pueda usar las ropas en buen estado del hermano mayor o preferir objetos reusables que los desechables, como platos, vasos, cubiertos, botellas, etc. Asimismo, también podemos reutilizar el agua. Por ejemplo, el agua con la que lavamos nuestra ropa puede servir para limpiar pisos y así no utilizamos agua limpia para esa actividad. También podemos reciclar, ¿no, profesora? Esto implica separar nuestros residuos sólidos para que los plazos, metales y cartones puedan ser convertidos en otros productos. Así es. Además, debemos de reparar. Es decir, tratar de solucionar los pequeños desperfectos de los objetos para alargar su vida útil. Por ejemplo, arreglar un juguete o un electrodoméstico en lugar de desecharlo y comprar otro. Finalmente, debemos de procurar rechazar los productos o comportamientos que dañen el ambiente, como por ejemplo, usar aerosoles, transitar mucho en carro o quemar desechos sólidos. Excelente. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestros hogares. Profesora, ¿y cómo separamos nuestros desechos para el reciclado? Buena pregunta. Podemos separar nuestra basura en desechos orgánicos. Cáscaras, residuos de alimentos, sobras, papel higiénico, entre otros. Desechos inorgánicos, botellas de plástico, latas, empaques de cartón, papeles. Recuerden que si estos empaques han sido utilizados como contenedores de alimentos, es importante enjuagarlos. El primer grupo, si va a la basura y la desechamos en los lugares designados o la sacamos fuera de nuestras casas, en los horarios establecidos para el recojo del camión recolector. Por otro lado, el segundo grupo, los desechos inorgánicos, deberán ser recogidos por el reciclaje de nuestra municipalidad. Si no tenemos ese servicio, es importante que promovamos que nuestro barrio se organice para que alguna asociación recicladora venga por ellos algún día de la semana. Esto lo podemos hacer a través de nuestra junta vecinal o nuestra municipalidad. También hay tachos de reciclaje en algunos supermercados o en los mercados de abastos. Profesora, ¿y qué podría hacer sobre la basura que dejan aquí en la calle, cerca al canal? Te recomiendo llamar a la municipalidad de este distrito. Aparte, los vecinos de la zona podrían organizarse y concientizar a la comunidad sobre la importancia de desechar correctamente los residuos para cuidar la salud de todas y todos. Quizás una solución es hacer el pedido a la municipalidad de que coloquen tachos adecuados en puntos cercanos, así la basura podrá ser colocada en un lugar seguro. Tiene razón, profesora. Pasamos a las preguntas. Nuestra primera pregunta llega desde la ciudad del Cusco, de parte de Yarit. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, profesora y Rodrigo? Mi nombre es Yarit de la región Cusco. Tengo una consulta. He escuchado sobre la palabra compostaje. ¿En qué consiste? Es una práctica ecológica que consiste en utilizar los residuos orgánicos como cáscaras de frutas, huevos y desechos vegetales para convertirlas en abono natural. Si tenemos jardín, macetas o bioguerto en casa, podemos aprovechar la técnica del compostaje. De esa forma, si aprovechan los nutrientes y nuestros desechos, se reducirían casi a cero. ¡Excelente! Creo que me pondré a investigar un poco sobre esa técnica. Tenemos otra pregunta, de Carlos. ¡Bienvenido! Hola a todos y a todas. Mi nombre es Carlos y soy de la región Amazonas. Profesora, al inicio de la cuarentena hemos observado en todo el mundo cómo los animales volvían a sus hábitats. Pues los seres humanos ya no estaban cerca. ¿Esto quiere decir que problemas somos los seres humanos? En realidad es la actitud que cada persona tiene respecto al cuidado del ambiente. En nuestras manos está evitar hacer más daño y por el contrario, convivir en armonía con la naturaleza. Debemos considerar que el cuidado ambiental es importante para el desarrollo social y económico. Por eso espero que compartan todo lo aprendido el día de hoy con sus familiares y amigos y sobre todo, que comiencen a aplicar algunos de estos consejos. Y una última pregunta de Claudio. ¡Bienvenido! Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Gracias por la actividad de hoy. De verdad me preocupa mucho el daño que le hacemos al medio ambiente. Veo que es muy poca gente la que recicla y siempre veo basura tirada en las calles. ¿Siene algún sentido que me esfuercen reciclar y rehusar, mientras la mayoría no lo hace? Esa es una gran pregunta. A veces nos puede desanimar ver que son pocas las personas que tienen conciencia sobre el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Sin embargo, les pido que no se desanime. Lo que cada uno de ustedes puede hacer desde sus casas y sus barrios es muy importante y es clave para poder generar un cambio real. Comencemos en nuestros hogares. Compartamos esta información con nuestros familiares. Poco a poco podemos empezar a generar un efecto multiplicador que nos permitirá un gran cambio a largo plazo. Todas y todos queremos vivir mejor. Así que estoy segura que con la información adecuada, todos van a querer sumarse a tu iniciativa. Gracias a todas y todos por sus preguntas que aportan siempre a nuestro aprendizaje. Y muchas gracias, profesora, por compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. No se olviden de comenzar a reducir, reusar y reciclar. Hoy aprendimos que el cuidado de nuestro medio ambiente es importante para vivir en armonía con la naturaleza, evitando todo momento los conflictos socioambientales que pueden dañar la convivencia entre los pobladores de nuestra localidad. ¡Mira, Rodrigo! He elaborado tachos para separar nuestros residuos rehusando algunos cartones. ¡Guau! ¡Qué gran idea, tocino! Muy bien. Pero creo que quizás requeriremos de unos un poquito más grandes. ¡Ahora te toca a ti! Reúnete con tu familia y conversa con ellos sobre cuáles son los problemas socioambientales que se presentan en tu comunidad. ¿Cómo podemos resolverlos? Toma nota de las ideas más resaltantes y elabora tus propias conclusiones sobre cómo podrías ayudar a conservar el ambiente de tu localidad y evitar conflictos entre tus vecinos. Eso fue todo por hoy. ¡Ya nos vemos! ¡Chau, chau!